El Frente Auténtico del Campo, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y representantes de distintas organizaciones dieron a conocer su postura ante el recorte presupuestal que afectará a los programas relacionados con el campo mexicano. El rechazo absoluto de estas organizaciones a las últimas decisiones del gobierno federal relacionadas en primer lugar con el recorte al presupuesto de egresos de la Federación para el año 2015 y el segundo, el dictamen elaborado por el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua con una clara intención de privatizar este servicio vital para los mexicanos. El recorte presupuestal impactará principalmente a la Secretaría de Agricultura donde están contemplados los programas pactados de mejoras y progreso al campo mexicano. Está claro que el recorte de 124 mil millones de pesos impacta a todas las áreas relacionadas con el medio rural especialmente a la Zagarpa, a quien se le disminuye un poco más de 7 mil millones de pesos afectando de manera sensible los programas de competitividad. Ante esta situación anunciaron una manifestación y un plantón indefinido para el próximo miércoles 18 de marzo en la Secretaría de Gobernación. En ese contexto pues habremos de movilizarnos estas siete organizaciones el 18 de marzo y nos instalaremos en un plantón frente a la Secretaría de Gobernación, en un plantón indefinido. Antonio Jiménez Ugalde, Noticias TBC. ¡Gracias! ¡Gracias!